Bueno, el día de hoy vamos a ver el reseteo de la impresora Epson L565, ¿no? Bueno, tenemos el típico aviso de que la impresora ha llegado o las almohadillas han alcanzado el final de su vida útil, ¿no? Entonces ahí lo tenemos y nos dice que nos pongamos en contacto con Epson, ¿no? Entonces nosotros vamos a dar solución a ese problema y vamos a resetear el equipo, ¿no? Entonces nosotros acá ya tenemos descargado nuestro reseteador, descomprimimos, abrimos, ejecutamos con administrador Y ya tenemos ahí, acá seleccionamos la impresora Y luego seleccionamos la opción para resetear, ¿no? Acá chequeamos y vemos que está al 100% Seleccionamos la opción y damos inicializar Aceptar y nos pide que el equipo lo apaguemos y lo encendamos Y entonces después de haber pasado el software de reseteo Y ahí vemos que nuestra impresora ya está imprimiendo Yo estoy en el Sur Yo quedo Yoago Yo quedo Yo quedo Yo quedo Yo quedo